Bueno, continuamos haciendo todos los análisis. Se ha producido un hecho importante ayer en Las Pazos, que lo vamos a comenzar a analizar. Está Raúl Aragón, consultor, que dijo estar sorprendido por algunos resultados, sobre todo, está Gustavo Menéndez, que le acaba de ganar a uno de los históricos varones del conurbano bonaerense, Autaché, en Merlo. Y está Nicolás del Caño, que va a ser el candidato presidencial de la izquierda, que le gana a otro dirigente histórico, a Jorge Altamira. Entonces me parece que también hay que analizar esto. Las Pazos de ayer ayudan a una generación política nueva en distintos distritos, a una renovación nueva en distintos distritos. Fíjense, en Escobar, Ariel Sujarchú, Guzmán ni se presentó porque se la veía negra. En Almirante Brown, Yustosi, Darío Yustosi, que durante muchos años fue el intendente de Almirante Brown. En el 2013 se fue con Sergio Massa al Frente Renovador. Iba a ser el candidato a gobernador de Sergio Massa, presidente del bloque de diputados. Como no le dieron esa posibilidad, se fue. Volvió al frente para la victoria. Se presentó de candidato a intendente del Almirante Brown. Perdió. Se dio tercero. Se dio tercero. O sea, perdió la interna y perdió, además... Frente a un dirigente del zoolismo, Cascallares. Mariano West, en el oeste, en el Moreno. Mariano West, Festa, estaba invitado esta noche, pero no sé qué problema tuvo. Mariano West, en Moreno, le gana a un dirigente de la Cámpora, como Festa. En Lanús, Julián Álvarez, otro dirigente de la Cámpora, también ganó ayer en esa ciudad. Malvinas Argentinas, le está ganando un dirigente joven del Frente para la Victoria a Cariglino. Y en varios distritos está pasando eso. Y la verdad, que me parece que este es un hecho importante. Se sorprendió recién Aragón, ¿no? Sí, me sorprendió el resultado de Otacé, la victoria totalmente legítima sobre Otacé. Realmente impensable hace dos meses. Impensable. ¿Y por qué, Gustavo Menéndez? ¿Qué pasó? Mira, la verdad que nosotros que conocemos el territorio, que caminamos mucho sus calles, que conocemos mucho a su gente, hemos hecho más de 3.000 reuniones en casas de familia. Y vos sabés que decidimos esa forma cristiana de evangelizar, porque si nos reuníamos en una plaza venía la patota y nos pegaba y demás. Tuvieron hechos de violencia. Así arrancamos. Entonces hicimos esto de las casas de familia como la columna vertebral de nuestra campaña en el territorio. Lógicamente, ya más cerca de las elecciones y dado el volumen que habíamos logrado de consenso entre la gente, empezamos a salir a la calle y a hacer manifestaciones masivas y demás. Nosotros sabíamos que ganábamos, ¿eh? Y a veces las encuestas, que a nosotros también cuando encuestábamos nos daban que estábamos abajo, pero está el factor del miedo en un lugar donde está gobernado de esa manera, que le metió miedo no solamente a la militancia de la oposición, que cuando uno milita en la oposición en Merlo, la verdad que se sentía en el cuerpo, en el alma y en los bienes. También difundía ese mismo miedo a los comerciantes, al vecino común, un vecino común que a lo mejor presentaba alguna queja y a lo mejor le hacían un juicio por deuda de impuesto menor y terminaban rematándole la casa. Yo quisiera ir a propuestas, a asuntos, pero la verdad lo que nos contaste fuera de ahí de cómo actúa la mafia en lugares así, me parece que lo merecen saber los televidentes también. Bueno, ahora... Porque hay cosas que son sabidas, pero, perdón, a una de las elecciones pasadas, vos nos decías, entraron a tu casa el día de la elección, había diplomáticos presentes, les encañonaron a todos con la excusa de que les querían robar la plata. Yo pensé que me vinieron a matar, sinceramente. Y como había chicos en la casa, le dije, bueno, ¿qué vinieron a matarme? Bueno, sacame afuera que hay chicos. Y me dicen, no, no, la plata de los fiscales, no sé... ¿Fusiles, ametralladores? No, 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 ellos estaban con armas cortas, los que estaban de... haciéndoles el aguante en la entrada, sí, estaban con armas largas, en camionetas blindadas. ¿Escuchás? Ahora, Gustavo, también, digamos, ahí no hay una autocrítica porque, digamos, el aparato lo alimentó, ¿Quién lo mantuvo durante tantos años? Como intendente de Merlo. Vos sabés que nosotros sentíamos, independientemente de los alineamientos políticos y de la mirada que puede tener Nación de eso, dentro de Merlo sentíamos que el día de las elecciones no había ley, sinceramente. Gracias a Dios pudimos esta vez contar con un operativo en Merlo, el operativo lógico que hay en cada elección, ¿no? Que hay despliegue de fuerzas de gendarmería, despliegue de fuerzas de la aeronáutica, que impidió que la escalada de violencia que veníamos viviendo se cobrara alguna víctima. Porque la bonaerense, si no, no protege las urnas, no protege la democracia. No, la policía tenía... No tiene jurisdicción, no tiene jurisdicción. Por más que en este caso hubo policía, porque yo quiero separar, ¿no? Hay policías y policías, ¿no? Hay policías que han dado la vida en cumplimiento de su deber y que merecen el respeto de todo, pero hay algunos policías que verdaderamente eran punteros del intendente. Y eso se hacía notar. Obviamente, en general, la policía tuvo un buen comportamiento, pero algunos, algunos no. La verdad que nosotros queremos no hablar más de esto que viene para adelante la campaña, no hablar más de lo que dejamos en el pasado, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que se viene. Nicolás del Caño, ¿jubiló a Jorge Altamira? No, bueno, creo que nosotros dentro del Frente de Izquierda tenemos, más allá de nuestros debates, tenemos un respeto hacia compañeros que tienen una histórica militancia por las ideas anticapitalistas, socialistas. Teníamos distintos matices dentro de nuestra coalición política, que es el Frente de Izquierda. Nosotros del PTS queríamos plantear esta idea de que nuevos dirigentes que han surgido en todo el país pudieran ser protagonistas principales en la lista del Frente de Izquierda, porque eso había planteado una forma de llegar a muchísimos jóvenes trabajadores en distritos muy importantes, como en el caso de Mendoza, por ejemplo. Y queríamos que eso se expresara a nivel nacional, los compañeros no lo entendieron de la misma manera. Queríamos también plantear algo para nosotros vital, que es que la izquierda, nosotros venimos compartiendo con miles de trabajadoras y trabajadoras la lucha en las comisiones internas y cuerpos de delegados contra las patronales, contra la burocracia sindical, pero que hayan sido parte más de mil ochocientos de estos trabajadores de nuestras listas. Muchos de ellos no pertenecen necesariamente a nuestra organización. Y eso es lo que nosotros buscamos, es decir, sumar y abrir el paso a esa cantidad de trabajadores y trabajadoras que se involucren en la militancia política con la izquierda. ¿Significa qué edad tenés vos, Nicolás? 35 años. 35 años, joven, digamos, uno de los dirigentes tal vez más jóvenes que ha dado la política en los últimos tiempos. Sí, él también le tiene 73. Bueno. Por eso, jubilación decías. Ah, bueno, también. Yo no lo dije con el mismo sentido que lo estabas diciendo vos. No, no, para graficar la diferencia. Pero digo, ¿significa esto que vos también le vas a poner ideas innovadoras a la izquierda? O... Mirá, nosotros hemos planteado... Pero también necesita la izquierda en la Argentina un ayornamiento. Nosotros planteamos, a ver, desde el punto de vista del contenido, de lo que nosotros planteamos, muchos sectores nos quieren decir, bueno, la izquierda tiene que ablandar su discurso. No, nosotros no vamos a ablandar nuestro discurso en el sentido de cambiar lo que nosotros venimos haciendo, lo que venimos protagonizando, ¿no? Somos una izquierda anticapitalista que lucha por una perspectiva socialista y que lo demostramos en la práctica, en la Cámara de Diputados, acompañando la lucha de los trabajadores, defendiendo una agenda del pueblo trabajador en la Cámara de Diputados. Entonces, eso no lo vamos a modificar. Eso no quiere decir que, como demostramos en esta campaña, no tengamos la creatividad, para en los pocos segundos que nos otorga el Estado, poder difundir la propuesta que nosotros queremos. Digo, ha habido simpatizantes nuestros que desarrollaron hasta videojuegos para difundir propuestas nuestras. Es decir, la juventud, realmente nosotros estamos muy contentos por el apoyo que recibimos de cientos de miles de trabajadores y jóvenes en todo el país. El Frente de Izquierda logra una elección superior a las PASO del 2011, la anterior presidencial. Más del 50% en lo que hemos... ¿Entre los votos cuánto están sumando? 750.000 votos aproximadamente, y eso es un piso. A partir de ahora, sobre el Frente de Izquierda, va a disputar... Ahí la pregunta es sobre el futuro del Frente de Izquierda, porque vos hablabas del respeto que le tienen a dirigentes de otras fuerzas, pero no es lo mismo que expresó Altamira ayer respecto de vos, y tampoco en la campaña, cuando dijo, por ejemplo, me niego a demoler en un debate a Del Caño, porque eso sería perjudicial para el FIT, nosotros luchamos contra el capital, no contra Del Caño, pero ninguneando muy mal. Y ayer, cuando hicieron una evaluación de los resultados, dijeron que había ganado la vertiente democrática contra la revolucionaria, siendo ustedes la democrática y ellos la revolucionaria. Digo, ¿hay futuro en el FIT para gente que se trata así? Mirá, yo creo que nosotros, a ver, digo, tenemos distintos puntos de vista, los compañeros creo que se equivocan, ¿no? Altamira cuando dice eso, me niego a demoler, nosotros propusimos un debate serio, nosotros propusimos un debate serio, nosotros creemos que la orientación del Frente de Izquierda tiene que ser muy fuerte para salir de una izquierda testimonial, que es la que a veces nos quieren colocar ahí, creo que el Frente de Izquierda viene mostrando que somos una izquierda que puede empezar a tener peso en la vida política nacional. Eso es lo que creemos que hay que profundizar, entonces, para nosotros era importante avanzar en ese sentido, creo que nuestra campaña, digo, si uno ve lo que nosotros hemos planteado en la publicidad electoral, en nuestro discurso, realmente ha sido muy combativa nuestra campaña. ¿Me permitís? Raúl Aragón, análisis, ¿qué dejan las pasos de ayer? ¿Cómo ves el panorama octubre, Raúl? Primero, lo primero que queda claro es que podría comenzar a configurarse un escenario de una victoria de Scioli en primera vuelta, pero no está configurado, podemos estar camino a eso, y hay que... ¿Hoy no se da? Hoy no, pero hay que analizar como... ¿Qué le está faltando? Le están faltando 4 o 5 puntos, pero déjame aclarar algo, ahí hubo 4,2% de voto en blanco, si en las pasos, en la primera vuelta, exactamente los mismos votos fueran a exactamente los mismos candidatos, Scioli tendría 40 puntos, porque se achica la base de cálculo. Después hay 5 puntos sueltos de los que no ganaron nada, que quedaron afuera de la primera vuelta, que de alguna manera se tienen que repartir. Es llamativo el voto en blanco en la provincia de Buenos Aires para la categoría gobernador. Duplicó la de presidente. 10% ¿eh? Nunca se había dado un voto en blanco, ¿por qué creen eso? Ahora sigo, ¿por qué creen tanto voto en blanco para la categoría gobernador? ¿Tienen alguna explicación ustedes? La verdad que no, no sabía el dato. Sí. Casi no... 10% ¿Vos tenés, Raúl, alguna explicación para eso? No. No, y menos en la categoría gobernador, que confieso, me confundió toda esta campaña, la categoría gobernador me estuvo muy confundido, llegué al punto de no medir el último mes, para no... Claro. Era muy confusa esa situación. Bueno, sigo con esto después. Lo que pasa también, hay 10 puntos, 11 puntos en realidad, que son puntos fantasmas. ¿Por qué digo esto? En el 2011, a nivel nacional, votó el 81% del padrón, y ahora votó menos del 70%. Hay casi... ¿73 no votó ahora? 72, creo. 73 votó, ¿eh? Sí, sí, sí. Por él, 9, 10 puntos están faltando. Si eso volviera a votar, se distribuiría más o menos parecido a cómo se distribuyó este 70%, creo. Hubo algunos factores que justificarían lo de ayer, ¿no? Sí, el clima, etc. Pero todo el clima, ¿no? Si esto se distribuyese igual, entonces yo le llegaría casi al 45% en primera vuelta. ¿Es posible? Bueno, eso depende de la campaña. Pero... Ahora, en la oposición, ¿es lo mismo masa que Macri? No. ¿Se pueden juntar esos votos? No, no, de ninguna manera. Ahora, hay una cosa que es paradojal. Si hubiera segunda vuelta, Macri-Scioli, el voto masa se divide más o menos parejo y ganaría Scioli ajustado, pero ganaría. Pero si fuera masa, cosa que eso, es absurdo. Yo sé que lo que voy a decir es absurdo. Es utópico. Bueno, hoy es utópico. Pero ¿qué pasa? Ahí no se divide el voto Macri, porque el voto Macri es todo voto opositor, sería todo con masa y le ganaría Scioli o lo complicaría muchísimo. Es decir que para la oposición, atento al círculo rojo. Es mejor masa. Atento al círculo rojo, lo que está diciendo Aragón. Le conviene más masa que Macri. Claro. Tiene 70 días para comer. Pero es lógico eso, porque ¿a dónde va a ir el voto Macri que es un voto netamente opositor? No puede ir con Scioli, tiene que ir todo para masa. Y entonces, el tercero tiene mejores posibilidades de ganar el balotage que el segundo. Es una paradoja argentina interesante. ¿Y cómo están...? Hay medio círculo rojo que ya está con Scioli hace rato. Hace rato, un montón del círculo rojo que están con Scioli hace rato y hoy el subidón de la bolsa lo prueba tajantemente. ¿Evidentemente que sí? Porque no se configuró el escenario de victoria en primera vuelta para Scioli. ¿Esto es el motivo de la suba? Para mí se combinan ambas. Por un lado... Te pregunto desde la ignorancia, porque yo no entiendo el mercado. Por un lado, es sobreactuación. Eso es el único. Me parece... Yo igualmente creo con la definición que vos diste antes, histeriquea. Porque no es posible... Claro, histeriquea el mercado. Quiere tener algún factor de peso. Quiere influir. La otra vez decían, efecto Zannini. Ahora tendría que haber sido efecto Scioli. Y no dicen efecto Scioli hoy. Sin embargo, yo creo que se combina, por un lado, la expectativa de que haya una segunda vuelta a partir de esta exigua, exigua, no tan amplia diferencia, no tan exigua, ni tan amplia diferencia, pero también que Scioli moderó su discurso. Y si bien se mostró junto ayer, junto con el kirchnerismo y demás, ayer habló de cambios. Dijo, hay que cambiar lo que hace falta cambiar. Antes venía diciendo, corregir lo que hace falta corregir. Son matices, pero todo el mundo... Y creo que esperemos un cambio que avance en esa dirección. Él tiene que irse hacia el centro ahora. Le falta el centro. Le falta un pedacito para... Sí, pero ¿no pierde votos kirchneristas y se va al centro? No, porque el kirchnerismo, ¿dónde va a ir? ¿A quién va a votar el kirchnerismo? Si además, los kirchneristas están en las listas, están todos en las listas de diputados. Lo que dice Alejandro tiene razón. Digo, hay un sector muy importante, el establishment, que ya está, decidió que le conviene más Scioli, que tiene mayor poder de contención. Han salido las cúpulas de la burocracia sindical a apoyar todos a Scioli. Entonces, digo, piensan, bueno, ¿quién puede contener más posibles rebeliones en el movimiento obrero? Bueno, ¿quién tiene el apoyo de los sindicatos? Seguramente si gana Macri, van a estar con Macri, ¿no? Digo, este dirigente que hace 30 años que están, siempre se acomodan a donde calienta el sol. Pero si Scioli va al centro, digo, ¿esto no favorece a los sectores de izquierda o centro-izquierda? Porque hay votantes del Frente para la Victoria más de izquierda que no esté de acuerdo con ese viraje hacia el centro. Pero es que ese voto más de centro-izquierda está contenido dentro de la campo y dentro del kirchnerismo que no tiene otro destino porque además sus intereses están ahí porque sus candidatos están ahí. Ah, bueno, pero yo... Yo hay algo que creo que es importante a tener en cuenta, digo, porque recién comentaban, por ejemplo, esto de las amenazas, en una interna del mismo partido, digo, ¿no? O sea, realmente nosotros en el Frente de Izquierda tenemos debate, todo, pero... Sí, no, eso... O sea, fraternales porque tenemos una misma perspectiva de transformar esta sociedad. Bueno, en estos partidos se da una descomposición política brutal. Claro, nosotros creemos que hay un montón de sectores de la juventud y molecularmente se expresó que quizás tuvieron alguna expectativa en el gobierno o en algunas medidas que tomó el kirchnerismo en algún momento o que están totalmente defraudados y que no van a votar a Scioli. Algunos ya votaron por el Frente de Izquierda y creo que nosotros tenemos el desafío conjuntamente todo el Frente de Izquierda en octubre hacer una gran elección, colocar nuevos diputados nacionales en el Congreso y plantearle a todos esos trabajadores, a todos esos jóvenes que le den la espalda a candidatos como Daniel Scioli. Por supuesto, no es la alternativa Scioli a la derecha de Macri. O sea, son dos candidatos que más allá de los matices son muy similares. Gustavo, vos que sos joven pero estás en el Frente para la Victoria, ¿cómo ves este escenario? Sí, pero no estoy tan de acuerdo con lo que decía el compañero. No es lo mismo, no se puede comparar una interna dentro del sector de Izquierda donde es mucho más chica y un movimiento como es el peronismo, como es el Frente para la Victoria que es tan amplio que obviamente tenemos elementos como Otacé de los cuales nosotros nos hemos transformado en los anticuerpos de los que también hablaba el general Perón. O sea, no puede haber equivalencia. Por ejemplo, no hay mucha presencia en Merlo, al menos en el distrito de compañeros de tu partido, ¿no? Son muy pocos y nosotros inclusive tratamos hasta de cuidarlo cada vez que Otacé también tuvo problema con ustedes. La otra vez lo decía Altamira en alguno de los reportajes que no hemos cruzado. Y lo que veo es que el peronismo que es lo más popular que ha existido en la Argentina se va encaminando a un nuevo, a un presidente que va a surgir de la fila del peronismo. Me parece, yo no tengo dudas que Daniel Scioli va a ser el próximo presidente por decisión de la gran mayoría del pueblo argentino que después teoricemos, que después digamos que puede pasar esto. La verdad es que quien ha sido popular de verdad en la Argentina siempre ha sido el peronismo. ¿Por qué? Porque ha puesto a los sectores más humildes siempre en su agenda de gobernación. ¿Raúl? Sí, esto no te va a gustar, pero... ¿Problema? No, el peronismo tiene un problema que en el fondo no existe como partido político en el sentido tradicional. Porque si el peronismo se puede juntar y ganar el poder en el 89 y ser neoliberal y volver a ganarlo en el 2003 y ser populista es porque no hay un marco ideológico que lo rija. ¿Qué es el peronismo? Es una metodología de obtención y ejercicio del poder con algunos lineamientos que tienen que ver con el viejo peronismo del 45 al 55 como la defensa de las delitos. ya lo decía... Si me permitís, Gustavo, esta... No, no, capaz que a vos no te va a gustar lo que te voy a decir. Sí, seguro. Si vos decís eso en el medio de un pueblo rodeado de vecinos reales y no en un programa de televisión dentro de un marco teórico entonces eso que vos decís tal vez empieces a comprender el fenómeno que es ser popular porque acá podemos tener disquisiciones ideológicas, intelectuales y demás. Ahora, cuando yo voy al barrio y veo las chicas de Leya Sassel que tuvieron esa oportunidad que estuvieron marginadas durante mucho tiempo o vemos el fenómeno de amor que es muy difícil explicar cómo definimos ni los filósofos pueden definir la palabra amor y el peronismo es un sentimiento que unió de amor que unió a un pueblo con una forma de ser política con sus líderes. No, mirá, yo creo que es muy difícil explicar el peronismo. Lo que se postulan digo, Scioli claramente ha garantizado los intereses de los grandes empresarios no podemos decir que Scioli ha beneficiado al pueblo trabajador en la provincia de Buenos Aires hay un déficit habitacional de un millón y medio de viviendas y el presupuesto el último presupuesto plantea construir 7000 o sea, digo, esto está claro y me parece que hay, es verdad, hay una coalición política hoy el kirchnerismo donde está lo más rancio del pejotismo y sectores algunos que como la Campo etcétera y otros que provienen originalmente de la izquierda no de la izquierda trotskista como nosotros pero de alguna vertiente de izquierda que bueno se unificaron y que han bancado a Milani por ejemplo un genocida frente al ejército hasta hace muy poco mientras Néstor Kirchner había descolgado el cuadro de Videla entonces creo que hay fuertes contradicciones en el discurso y en la práctica y todos los principales candidatos tanto Macri Scioli como Massa se postulan no para decir bueno ahora va a cambiar el poder es para gestionar el poder de los mismos de las grandes corporaciones cerealeras aceiteras de las grandes automotrices instaladas en el país que son los que han ganado y como dice la presidenta durante todos estos años han tenido una enorme ganancia concuerdo con él que obviamente los movimientos tienen contradicciones porque son gigantescos y es imposible abarcar a tanta gente con tantas miradas diferentes de la realidad y que no haya contradicciones ahora todos los demás partidos todos los demás grupos políticos tuvieron dificultades a la hora de enamorar a la gente y verdaderamente el contrato social que tiene el peronismo con el pueblo argentino parece que no tiene fecha de avanzamiento si no no podríamos estar teniendo los resultados que tenemos porque la verdad que siempre que se ganó se ganó por la fuerza de los votos si eso es verdad y es verdad que también siempre el peronismo tiende a beneficiar un sector amplio de las clases bajas y eso es verdad lo hacen todos los gobiernos peronistas de una manera u otra lo que está en discusión quizás es de qué manera lo hacen Menel lo hizo endeudando Cristina lo hizo subsidiando son buenos esos modos y ya es una discusión para economistas bueno el otro día por ejemplo Sergio Massa acá el jueves pasado dijo los subsidios los mantenemos claro tendría que especificar cuáles subsidios es muy difícil mantener todo el esquema que hay Raúl que otro varón del conurbano puede llegar a caer en las generales de octubre porque Hugo Curto por ejemplo quedó a un punto de Diego Valenzuela que es un candidato que vive en capital que no tiene mucho que ver con los 3 de febrero y sin embargo Hugo Curto después de 6, 7 mandatos ya no sé ni cuánto lleva sí pero arrastra ahí la presidencial la presidencial define todo en la provincia de Buenos Aires Scioli va a arrasar va a arrasar en la provincia no tengas duda y además va a captar un poco de ese voto que no votó de ese voto ausente ya no sé cómo llamarlo ese 10% va a captar una proporción muy grande yo creo que es el próximo presidente ahora la pregunta es qué clase de peronismo va a ser estoy seguro que no va a ser kirchnerismo y no va a ser neoliberal tampoco yo tengo la impresión de que Daniel Scioli es una figura de reconciliación yo te diría de un salto cualitativo en el peronismo quizás lo vuelva a dotar de un sentido ideológico mucho más de un marco ideológico mucho más más claro y más consistente Nicolás del Caño lo mira con una cara sí bueno Nicolás del Caño lo mira con una cara no digo porque me estaba acordando justo cuando había estado hace poco Scioli en La Rioja que estaba con Menem que estaba muy agradecido bueno realmente pero vos tenés que entender las conveniencias de los discursos de campaña no no eso lo comprendemos perfectamente por eso mismo por eso mismo digo ahí no no por eso digo hay claramente una estrategia que es decir yo quiero ser el que gestione el poder de estas corporaciones de estas grandes empresas en el país que se benefician con todos los gobiernos pasa lo mismo entonces ellos se postulan a decir yo voy a gestionar mejor tus intereses ese es el debate por eso nosotros llamamos al pueblo trabajador a darle la espalda y que no voten a sus verdugos de hecho creo que el frente de izquierda viene avanzando nosotros no tenemos el aparato por supuesto pero el peronismo no es como el dulce de leche no el peronismo no es como el dulce de leche no es homogéneo no es homogéneo yo creo que Scioli está apuntando a constituirse sobre un peronismo ayornado un peronismo 2.0 creo que él representa eso y creo que lo vamos a ver cuando gestione y por favor no digan que estoy trabajando por Scioli porque no estoy trabajando por Scioli ojalá estuvió el spot de Scioli aclaro la salida la salida que propone Scioli es seguir militarizando la provincia de Buenos Aires esa es la salida gracias Gustavo muchísimas gracias gracias Nicolás gracias gracias Raúl Aragón última pausa ya volvemos de áreas que no se comunicaban a áreas integradas que a